Aquí comienza Placeres Divinos, con Esteban Caffo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Un nuevo encuentro como cada viernes a las 17 horas de Placeres Divinos. Allí en los controles de la radio, en el centro operativo, en los estudios de Ecomedios Radio, están Javier Martínez y Gerardo Subirana operando, decía en los controles, como para que el programa salga y llegue a ustedes de la mejor forma posible. En este contenido, que tiene su eje en la temática del vino, vamos a seguir abordando temas musicales, que son un poco el ingrediente y el hilo conductor que nos va llevando de un bloque a otro a lo largo del programa. Vamos a compartir un comentario editorial, ya les voy a decir sobre qué. Un cuento corto, de uno de los escritores favoritos, pero este es un cuento nuevo que elegí para compartir con ustedes, para tener siempre la lectura, la literatura, la buena lectura presente. Y vamos finalmente también a tener la receta de la semana, como cada viernes, con el pretexto que se apoyan mutuamente receta y vino, vino y receta, para acompañarse. Y allí, bueno, sugeriré un vino, un tipo de vino con que acompañar esa receta. Y es, como siempre digo, una invitación a que jueguen, se diviertan, se distiendan de lo que hayan atravesado a lo largo de la semana que estamos cerrando y el fin de semana se den el gusto de entrar en la cocina, aquellos que no lo hacen habitualmente, y preparar ustedes mismos una rica comida relativamente fácil, y a veces es extremadamente fácil, según la receta, que sea rica, accesible, y que no haya excusas para no meter mano en la cocina, decía. Así que, con ese contenido, les anuncio el primer tema, van a ver que en este primer bloque que inauguramos hace poco, que es vino y música, voy a darles una clarísima ayuda para que ustedes interpreten por dónde va el comentario editorial de hoy que va dentro de este bloque de vino y música. Empezamos con el primero de los temas musicales, ahí va la ayudita, California somnolienta, por The Mamas and The Papas. Ahí va el tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí se iba este tema típico de Mamas and The Papas de fines de la década del 60, principios de los 70, que tiene que ver con la etapa en que comenzó a despegar, a desarrollarse, la hoy consolidada y próspera vitivinicultura de Estados Unidos, ocupando el cuarto lugar en el ranking de los principales productores mundiales de vino. En ese relativamente corto camino, pero intenso y de fuerte crecimiento, la uva emblemática adoptada y declarada en Estados Unidos, es la variedad de los viñedos que representa un poco más del 11% del total de los viñedos plantados en la principal región vitivinícola de Estados Unidos, que es California, con dos grandes valles a la cabeza, que son Napa Valley y Sonoma. Esa uva, así grandilocuente, como suelen autodenominar en Estados Unidos, así como ellos dicen, somos América y el resto de los países de América de este gran continente, tenemos exactamente el mismo derecho a llamarnos América, así que deberían decir, en todo caso, Estados Unidos de Norteamérica, pero es medio largo, y bueno, que digan Norteamérica, pero decir América no son solo ellos, ¿sí? Bueno, en el mismo sentido de grandilocuencia y de buscar exclusividad, hay un dicho que es, el vino y los viñedos de América son de Sinfandel. Digamos que, hecha este pequeño comentario, la Sinfandel representa para Estados Unidos algo así como lo que representa para nosotros el Malbec, por eso, dentro de la riqueza vitivinícola que hoy tiene Estados Unidos y el lugar preponderante que ocupa en el ranking mundial, la Sinfandel es la uva que ellos tienen como emblema. Si bien hay uva Sinfandel en otros países, y además, al igual que el Malbec, no es originaria de Estados Unidos, viene de Europa. ¿Y de dónde viene? Bueno, muchos sostienen que el país de origen donde más rastros antiguos se han encontrado de esta variedad de uva es Croacia, pero con los distintos cambios de guerras, de política, de configuración de diversas naciones, y un tema no menor, que es el intercambio y la difusión de determinadas variedades, en este caso de uvas, se ha extendido por otros países, y de hecho, es muy probable, siempre en base a algunos estudios históricos que se han hecho rastreando hacia atrás en los años, que la Sinfandel plantada en Estados Unidos haya venido con partidas traídas de Austria, y de allí que muchos la asocien con que el nombre Sinfandel viene, deriva de un nombre muy, muy parecido de una uva que se cultiva y es endémica propia también, como digo, de Croacia, y de Croacia trasladada entre otros países europeos a Austria, y de allí, de Austria, se han traído clones para plantar en la zona este de Estados Unidos y junto con la explosión de la fiebre del oro y esa gran estampida, por decirlo de una forma gráfica que hubo, demográfica hacia el oeste, hacia el lejano oeste, con la quimera y la búsqueda del oro, entre otras cosas también se han llevado plantas, esquejes de Sinfandel para plantar en esa bendita tierra donde se adaptó tan, pero tan bien que logró mejores resultados y mejores características en la costa oeste de Estados Unidos, en el área de California, Napa, Sonoma y encontró su lugar en el mundo y otra vez hago un paralelismo historia parecida a nuestro Malbec que si bien está distribuido en nuestra extensa zona vitivinícola de norte a sur, su lugar destacado lo ha desarrollado en Cuyo y en particular en Mendoza. Bueno, volviendo al tema Sinfandel, digamos que es una variedad tinta en Italia tiene el nombre de Primitivo y es una uva que se cultiva en la zona de la Apuglia en el centro sur de Italia y se usa como uva de corte como muchos de los vinos europeos. de hecho en Estados Unidos mismo se usaba también como uva de corte mezclada con otras cepas tintas que se producían poco conocidas en nuestro país pero la característica de la Sinfandel es dar originalmente vinos tintos muy robustos con mucho alcohol y cuando les mencioné que en Italia se le llama Primitivo no se le llama Primitivo por ser un cepaje antiguo sino al modo como se le llama el tempranillo en España al hecho de que es una variedad de uva que alcanza su madurez tempranamente el Primitivo que se usa en la Puglia en Italia hace referencia a eso uva de ciclo corto dentro de las tintas tiene la característica de ser una de las que madura más rápido se cosecha más tempranamente pero da una gran producción de azúcar por encima del promedio del resto y suele alcanzar ayudado por el sol de California vinos de alto grado alcohólico supera fácilmente los 15 grados como variante se ha también producido pero mucho más acá después de la ley seca o sea a Estados Unidos llegó a fines del siglo 18 en la década del 20 principios del 30 con la ley seca la uva casi la uva sinfandel casi desapareció no tanto por la prohibición que imponía la ley seca sino porque se podía comercializar la uva no estaba prohibido pero a diferencia de otras uvas tiene una característica más que es piel fina y al tener piel fina y racimos muy apretados se pudre con más facilidad y como su lugar en el mundo es el oeste de Estados Unidos y la distancia al mercado consumidor fuerte en el este de Estados Unidos es muy larga en aquellos tiempos se echaba a perder con más facilidad que otros tipos de uva por consiguiente fracasó su comercialización y quedó consumida en poca cantidad y localmente tuvo su resurgimiento con la elaboración de lo que se llama White sinfandel que es un vino ligeramente rosado un rosado pálido bastante dulce muy dulce en sus comienzos después se lo fue elaborando con menos carga de azúcar para que no fuese tan empalagoso y fue un éxito total un vino ligero ligeramente dulce además fácil de beber por consiguiente porque no es tan fuerte como los cepajes como el vino tinto que da este cepaje y de hecho se vende cinco o seis veces más el White sinfandel que el sinfandel elaborado como vino tinto se reserva la elaboración como varietal no mezclado con otras uvas y como vino tinto para elaborar vinos premium pero en cantidades pequeñas el gran volumen y la gran fama ganada por esta variedad llamada sinfandel como dicen los estadounidenses repito los viñedos y el vino de América para ellos fue gracias al gran éxito del White sinfandel y bueno ya que estamos en California empezamos con California somnolienta pero yo diría que la traducción más acertada sería California soñada porque la letra habla de un día de lluvia y como que añora el sol de California vamos ese fue el primer tema vamos ahora con otro tema corto y también muy exitoso en su momento uno de los hits de The Mamas and The Papas sueña un pequeño sueño por mí vamos de la noche shining bright above you night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me Stars fading but I linger on Still craving your kiss I'm longing to linger till dawn, dear Just take this Sweet dreams till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams, whatever they be Dream a little dream of me Stars fading but I linger on, dear Still craving your kiss I'm longing to linger till dawn, dear Just take this Sweet dreams till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries far behind you But in your dreams, whatever they be Dream a little dream of me Da 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 Y en esta etapa, fines de los 60, principios de los 70, en el contexto en que la uva Zinfandel adquiría todo su desarrollo, su prestigio y su lugar como uva emblemática de California y de Estados Unidos en general, se daba en el área oeste, el área del sol, de la vida bohemia, la costa de California, fue un poco la cuna del hipismo, del flower power, y de mamas and de papas, que es este grupo que hizo estos primeros dos temas, fueron uno de los tantos grupos de California, del oeste de Estados Unidos, de esta época del amor libre, del flower power, incluso en esa etapa había mucha movida, mucha agitación entre la gente joven, sobre todo que protestaba contra la guerra absurda de Estados Unidos en Vietnam, y contraponiendo el hecho de paz y amor. Y en ese contexto eran temas musicales que invitaban a la paz, al amor, a la distensión, al disfrute, agarrar la tabla de surf y meterse a cabalgar olas. Y en ese contexto estuvieron cantidad de grupos, como este que anuncié, como The Beach Boys, y como este siguiente intérprete, que es Scott McKenzie, poco difundido en nuestro país, y desde ya, por los años que pasaron, desde que fue su cuarto de hora de popularidad de Scott McKenzie, muchos, sobre todo de mediana y joven edad, no lo ubicarán. Pero el tema que vamos a escuchar ahora es San Francisco, es un tema muy suave, muy pausado, y así con Scott McKenzie y San Francisco nos vamos a después la tanda comercial y seguimos luego con más Las Seres Divinos. Si te vas a ir a San Francisco, y si te vas a ir a San Francisco, y si te vas a ir a San Francisco, y si te vas a ir a San Francisco, y si te vas a ir a San Francisco. Y si te vas a ir a San Francisco, ¡Gracias! 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 www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Un fragmento del libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el golfo y hacía 84 días que no pescaba un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado a los padres del muchacho, le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte y por orden de sus padres, El muchacho había salido en otro bote que tomó tres buenos peces en la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causan la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y éstos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. —¡Santiago! —le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote—. —Yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. —No —dijo el viejo—. Tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba ochenta y siete días sin pescar nada y luego pescamos peces grandes todos los días durante tres semanas. —Lo recuerdo —dijo el viejo—. Yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. —Fue papá quien me obligó. Soy al fin un chiquillo y tengo que obedecerle. —Lo sé —dijo el viejo—. Es completamente normal. Papá no tiene mucha fe. —No, pero nosotros sí, ¿verdad? —Sí —dijo el muchacho—. ¿Me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. —¿Por qué no? —dijo el viejo— entre pescadores. —Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes, pero no lo manifestaban y se referían cortésmente a la corriente y a las hondonadas donde se habían tendido los sedales, el continuo buen tiempo y a lo que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre dos tablas. Dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla a la pescadería, donde esperaban a que el camión del hielo las llevara al mercado, a la Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones, al otro lado de la encenada, donde eran izados en aparejos de polea, les sacaban los hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto, procedente de la fábrica de tiburones. Pero hoy no se notaba más que un débil tufo, porque el viento había vuelto al norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí, al sol en la terraza. Santiago, dijo el muchacho. ¿Qué? Dijo el viejo. Con el vaso en la mano pensaba en las cosas que hacía muchos años. ¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana? No, ve a jugar al béisbol. Todavía puedo remar y Rogelio tirará la atarraya. Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirlo de alguna manera. Me has pagado una cerveza, dijo el viejo. Ya eres un hombre. ¿Qué edad tenía cuando me llevó por primera vez en un bote? Cinco años. Y por poco pierdes la vida, subí aquel pez demasiado vivo que estuvo a punto de destrozar el bote. ¿Te acuerdas? Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos y que el banco se rompía y el ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la proa donde estaban los sedales mojados y enrollados. Y recuerdo que todo el bote se estremecía y el estrépito que usted armaba dándole garrotazos como si talara un árbol y el pegajoso olor a sangre que me envolvía. Ahora, ¿lo recuerdas realmente o es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo, desde la primera vez que salimos juntos. El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos quemados por el sol. Si fueras hijo mío, me arriesgaría a llevarte, dijo. Pero tú eres de tu padre y de tu madre y trabajas en un bote que tiene suerte. ¿Puedo ir a buscarle las sardinas? También sé dónde conseguir cuatro carnadas. Tengo las mías que me han sobrado de hoy. Las puse en sal en la caja. Déjame traerle cuatro cebos frescos. Uno, dijo el viejo. Su fe y su esperanza no le habían fallado nunca. Pero ahora empezaba a avergonzarse como cuando se levanta la brisa. Dos, dijo el muchacho. Dos, acepto, aceptó el viejo. ¿No los has robado? Lo hubiera hecho, dijo el muchacho, pero estos los compré. Gracias, dijo el viejo. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había alcanzado la humildad. Pero sabía que la había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que no comportaba pérdida de orgullo verdadero. Con esta brisa ligera mañana va a ser buen día, dijo. ¿A dónde piensa irle? Preguntó el muchacho. Saldré lejos para regresar cuando cambie el viento. Quiero estar fuera antes que sea de día. Voy a hacer que mi patrón salga lejos a trabajar, dijo el muchacho. Si usted engancha algo realmente grande, podremos ayudarle. A tu padrón no le gusta salir demasiado lejos. No, dijo el muchacho. Pero yo veré algo que él no podrá ver. Un ave trabajando, por ejemplo. Así haré que salga siguiendo a los dorados. ¿Tan mala vista tiene? Está casi ciego. Es extraño, dijo el viejo. Jamás ha ido a pescar a la pesca de tortugas. Eso es lo que mata los ojos. Pero usted ha ido a la pesca de tortugas durante varios años, por la costa de los mosquitos, y tiene buena vista. Yo soy un viejo extraño. Pero, ¿ahora se siente bastante fuerte como para un pez realmente grande? Creo que sí, y hay muchos trucos. Vamos a llevar las cosas a casa, dijo el muchacho. Luego tomaré la atarraya y me iré a buscar las sardinas. Recogieron el aparejo del bote, el viejo se echó el mástil al hombro, y el muchacho cargó la caja de madera de los enrollados sedales pardos de apretada malla, el bichero y el arpón con su mango. La caja de las camadas estaba bajo la popa, junto a la porra que usaban para rematar a los peces grandes cuando los arrimaban al bote. Nadie sería capaz de robarle nada al viejo, pero era mejor llevar a casa la vela y los sedales gruesos, puesto que el rocío los dañaba. Y aunque estaba seguro que ninguno de la localidad le robaría nada, el viejo pensaba que el arpón y el bichero eran tentaciones que no había por qué dejarlos en el bote. Marcharon juntos camino arriba hasta la cabaña del viejo y entraron. La puerta estaba abierta, el viejo inclinó el mástil con su vela arrollada contra la pared y el muchacho puso la caja y el resto del aparejo junto a él. El mástil era casi tan largo como el cuarto único de la choza. Esta estaba hecha de las recias pencas de la palma real que llaman guano y había una cama, una mesa, una silla y un lugar en el piso de tierra para cocinar con carbón. En las paredes, de pardas, aplastadas y superpuestas hojas de guano de resistente fibra, había una imagen en colores del sagrado corazón de Jesús y otra de la virgen del cobre. Estas eran reliquias de su esposa. En otro tiempo había habido una desvaída foto de su esposa en la pared, pero la había quitado porque le hacía sentirse demasiado solo al verla y ahora estaba en el estante del rincón bajo su camisa limpia. —¿Qué tiene para comer? —preguntó el muchacho. —Una cazuela de arroz amarillo con pescado. —¿Quieres un poco? —No, comeré en casa. —¿Quiere que le encienda la candela? —No, yo la encenderé luego. —O quizás coma el arroz frío. —¿Puedo llevarme la atarraya? —Desde luego. No había ninguna atarraya. El muchacho recordaba que la había vendido, pero todos los días pasaban por esta ficción. No había ninguna cazuela de arroz amarillo con pescado y el muchacho lo sabía igualmente. —El ochenta y cinco es un número de suerte, dijo el viejo. —¿Qué te parece si me vieras volver con un pez que, en canal, pesara más de mil libras? Voy a tomar la atarraya y salir a pescar las sardinas. —¿Se quedará sentado al sol a la puerta? —Sí, tengo ahí el periódico de ayer y voy a leer los partidos de béisbol. El muchacho le preguntó si el periódico de ayer no sería también una ficción, pero el viejo lo sacó de debajo de la cama. —Perico me lo dio en la bodega, explicó. —Volveré cuando haya tomado las sardinas. Guardaré la suya junto con las mías en el hielo y por la mañana nos la repartiremos. —Cuando vuelva me contará lo del béisbol. —Los Yankees no pueden perder, pero yo les tengo miedo a los indios de Cleveland. —Ten fe en los Yankees, hijo. Piensa en el gran Di Maggio. —Les tengo miedo a los Tigres de Detroit y a los indios de Cleveland. —Ten cuidado, no vayas a tenerles miedo también a los rojos de Cincinnati y a los White Sox de Chicago. —Usted estudia eso y me lo cuenta cuando... —¿Cree que debiéramos comprar unos billetes de la lotería que terminan en un 85? —Mañana es el día 85. —¿Podemos hacerlo? —dijo el muchacho. —¿Pero qué me dice de su gran récord del 87? —No podría suceder dos veces. —¿Crees que puedas encontrar un 85? —Puedo pedirlo. —Un billete entero, entonces. Eso hace dos pesos y medio. —¿Quién podrá prestárnoslo? —Eso es fácil. Yo siempre encuentro quien me preste dos pesos y medio. —Creo que yo también, pero trato de no pedir prestado. Primero pides prestado, luego pides limosna. —Abríguese, viejo, dijo el muchacho. —Recuerde que estamos en septiembre. —El mes en que vienen los grandes peces, dijo el viejo. —En mayo cualquiera es pescador. —Ahora voy por las sardinas, dijo el muchacho. —Cuando volvió el muchacho, el viejo estaba dormido en la silla. El sol se estaba poniendo. El muchacho tomó la frazada del viejo de la cama y se la echó sobre los hombros. Eran unos hombros extraños, todavía poderosos, aunque muy viejos. Y el cuello era también fuerte todavía. Y las arrugas no se veían tanto como cuando el viejo estaba dormido y con la cabeza derribada hacia adelante. Su camisa había sido remendada tantas veces que era como la vela y los remiendos descoloridos por el sol eran esos varios tonos. La cabeza del viejo era, sin embargo, muy vieja y con sus ojos cerrados no había vida en su rostro. El periódico yacía sobre sus rodillas y el peso de sus brazos lo sujetaban allí contra la brisa del atardecer. Estaba descalzo. El muchacho lo dejó allí y cuando volvió, el viejo estaba todavía dormido. Despierte, viejo, dijo el muchacho y puso su mano en una de las rodillas. El viejo abrió los ojos y por un momento fue como si regresara de muy lejos. Luego sonrió. ¿Qué traes? preguntó. La comida, dijo el muchacho. Vamos a comer. No tengo mucha hambre. Vamos, venga a comer. No puede pescar sin comer. Habrá que hacerlo, dijo el viejo, levantándose y tomando el periódico y doblándolo. Luego empezó a doblar la frazada. No se quite la frazada, dijo el muchacho. Mientras yo viva, no saldrá a pescar sin comer. Entonces vive mucho tiempo y cuídate, dijo el viejo. ¿Qué vamos a comer? Frijoles negros con arroz, plátanos fritos y un poco de asado. El muchacho lo había traído de la terraza en una cantina. Traía en el bolsillo dos juegos de cubiertos, cada uno envuelto en una servilleta de papel. ¿Quién te ha dado esto? Martín, el dueño. Tengo que darle las gracias. No, yo ya se las he dado, dijo el muchacho. No tiene que dárselas usted. Le daré la ventrecha de un gran pescado, dijo el viejo. ¿Ha hecho esto por nosotros más de una vez? Creo que sí. Entonces tendré que darle más que la ventrecha. Es muy considerado con nosotros. Mandó dos cervezas. Me gusta más la cerveza en lata. Lo sé, pero esta es en botella. Cerveza Jatuey. Y yo devuelvo las botellas luego. Muy amable de tu parte, dijo el viejo. ¿Comemos? Es lo que yo proponía, le dijo el muchacho. No he querido abrir la cantina hasta que estuviera usted listo. Ya estoy listo, dijo el viejo. Solo necesitaba tiempo para lavarme. ¿Dónde se lavaba? Pensó el muchacho. El pozo del pueblo estaba a dos cuadras de distancia camino abajo. Debí de haberle traído agua, pensó el muchacho, y jabón y una buena toalla. ¿Por qué seré tan desconsiderado? No, tengo que conseguirle otra camisa y un jacket para el invierno y alguna clase de zapatos y otra frazada. Tu asado es excelente, dijo el viejo. Háblame de béisbol, le pidió el muchacho. Y así sigue el cuento. Este es un párrafo un poco extenso, pero es solamente de este exquisito relato de Hemingway de uno de sus libros más conocidos que fue pie de valerle el premio Nobel que le asignaron a Hemingway allí por la década del 60. Vamos ahora a escuchar el siguiente tema, Hotel California, que completa la saga del oeste de Estados Unidos y rápido con la receta para cerrar el programa. Gracias. 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 Los Eagles, el tema es largo, bonito tema y sigue, pero nosotros ahora vamos con la receta sugerida de la semana, que es lasañas con ragú de carne, hongos y crema de zapallo. Y allí ven una fuente con la ilustración de este exquisito plato de otoño. Ingredientes para cuatro personas con una fuente de un tamaño de 30 por 20 y alta de unos 5 o 6 centímetros de altura. Vamos entonces para cuatro personas a necesitar 200 gramos de láminas de lasañas, aceite de oliva extra virgen, cantidad necesaria, 50 gramos por lo menos de un buen queso duro rallado, que puede ser un provolone, un grana padano, un rellanito y romero. Un par de ramas de romero. Para la crema de zapallo vamos a necesitar zapallo, que puede ser del tipo zapallo cabutia o zapallo anco. Yo sugiero zapallo anco medio kilo, 500 gramos. Vamos a necesitar caldo de vegetales, o sea, preparamos un rico caldo con vegetales surtidos y lo tenemos preparado, caliente, listo para agregar a la preparación que vamos a hacer. Vamos a necesitar un puerro, un puerro entero, aceite de oliva también para la crema de zapallo, sal, cantidad necesaria a gusto y pimienta negra molida a gusto. Para el ragú vamos a usar chorizos de puro cerdo, dos o tres unidades, según el gusto de cada uno. Dos unidades creo que va bien. 100 centímetros cúbicos de un vino blanco, bueno, no de mala calidad. Si pueden y si les gusta, semillas de hinojo que se consiguen en las dietéticas, pero es opcional. Sal, romero, una ramita de romero, caldo, el mismo caldo vegetal del que estamos hablando, sal y aceite de oliva en cantidades necesarias para este ragú. Para la salsa bechamel vamos a necesitar leche tibia, medio litro y unos 50 gramos, perdón, unos 50 gramos, 50, 70 gramos, eso según lo que demande, de harina triple cero para preparar la salsa bechamel. 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos de manteca, nuez moscada a gusto y sal a gusto. Y finalmente, para preparar los hongos vamos a necesitar unos 500 gramos de hongos, que pueden ser surtidos, pueden ser hongos porcini o los que consigamos, pueden ser champiñones también. Un diente de ajo, caldo de vegetales, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a la preparación y armar el rompecabezas de estos pasos que vamos haciendo. Comenzamos con el zapallo que lo vamos a pelar, limpiar, quitarle las semillas, quitarle la cáscara y lo picamos en cubos chicos, más o menos de uno por un centímetro. También vamos a cortar en rodajas finas el puerro, solamente la parte blanca, y en una sartén calentamos con un chorrito de aceite de oliva, vamos a blanquear el puerro y con fuego vivo, fuego alto por un par de minutos, y luego le agregamos los cubos de zapallo y vamos a reservar del zapallo unos 50 gramos para después usar en el ragú. A esta preparación del zapallo le vamos a agregar un poco de romero y a fuego medio continuamos la cocción agregando caldo de vegetales de a poco a medida que se absorba en la cocción. Continuamos esa cocción, va a ser necesario unos 20 minutos hasta que el zapallo esté bien tierno y reservamos. Luego vamos a quitarle la tripa a los chorizos, los desgranamos, la carne de cerdo con que están hechos y la cocemos en una sartén bien amplia y profunda, agregando, si quieren, el opcional de semillas de hinojo y un chorrito de aceite de oliva. Allí vamos a dorar esta carne que vamos a desgranar bien. Luego vamos a desglasar agregando el vino blanco, dejamos que se evapore el alcohol, agregamos los 50 gramos que acabo de decirle que reservamos de los cubitos del zapallo en cubos y vamos a agregarle también una ramita de romero para aromatizar. Seguimos la cocción por 15 a 20 minutos y vamos agregando caldo para mantener húmeda la preparación en la medida que sea necesario. No queremos una sopa de carne, sino que mantenga la humedad. Cuando esté bien cocido, después de esos 15 a 20 minutos, también apagamos el fuego y reservamos. Mientras estuvieron cocidos los zapallos, lo que vamos a hacer ahora es procesarlos con un mixer para obtener un puré bien cremoso, un puré de zapallos bien cremoso. Luego vamos a limpiar los hongos, los secamos bien para que no queden rastros de agua y los cortamos en fetas finas. Y los vamos a saltear con un hilo de aceite de oliva y el diente de ajo machacado en una sartén por 5 minutos y también le agregamos un poco de caldo de vegetales de ser necesario. Para preparar la bechamel vamos a tener la leche tibia, vamos a agregar una pizca de nuez moscada que vamos a rallar en el momento y derretimos la manteca en una sartén. Apagamos el fuego y le agregamos la harina tamizada en forma de lluvia mientras mezclamos continuamente con un batidor manual para evitar grumos. Luego volvemos al fuego, que sea suave, mientras agregamos la leche con la nuez moscada, la leche tibia y seguimos revolviendo con el batidor hasta que espese. Listo, ya tenemos preparada la bechamel y tenemos todo listo para armar la lasaña. Hacemos el rompecabezas final. En una fuente para horno entonces distribuimos primero un poco de la salsa bechamel, luego un poco de la crema de puré de zapallo, luego ponemos una capa de láminas de lasaña, una capa de ragú por encima y sobre el ragú los hongos. Y así repetimos una segunda capa en ese mismo orden y terminamos con una capa de ragú y hongos. Esparcimos abundante queso rallado en la superficie y decoramos, si gustan, con unas hojas de romero para completar y aromatizar de la misma forma que los preparados parciales. Cosemos la lasaña a horno medio por 15 a 20 minutos y los minutos finales levantamos a máximo para dorar la superficie de la lasaña y listo el plato. Una vez dorada, preparada, cuando tenga el aspecto que vemos en la imagen, apagamos el horno, dejamos reposar 5 minutos y servimos. ¿Con qué servimos este exquisito plato de lasañas de ragú, hongos y puré de zapallo? Con un rico vino rosado. Puede ser de Malbec, de Merlot o de Cabernet Sauvignon. De alguna de estas tres variedades de uvas tintas, yo diría que si eligiera uno, elegiría si encuentran un rosado de Merlot, en segundo lugar rosado de Malbec. Y disfruten el plato, si lo hacen, no los va a defraudar. Y como decía un político hace muchos años. Hasta aquí llegamos. Terminamos la receta. Se terminó el tiempo del programa. Hasta el viernes de la semana que viene, con más placeres divinos. Chao. I love you. Always remember us this way. But everything's on the sky. Burning in your eyes. We got Ali to bring us home. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. You found the light in me that I couldn't find. You found the light in me that I couldn't find.